Victoria muy importante del Club Deportivo Estepona por dos goles a uno sobre el Arenas de Armilla, que mantiene al equipo esteponero décimo en la clasificación, pero a ocho puntos del descenso y más cerca de las primeras plazas de la División de Honor Andaluza. Su rival también se jugaba mucho en este partido y con esta derrota el Arenas queda muy cerca del descenso y a siete puntos del Estepona. Los goles llegaron en el minuto 9, el 1-0 marcado por José Boga, que abría pronto el camino de la esperanza. Empató el equipo visitante en el minuto 20 por medio de Rodri, sin duda un jarro de agua fría para la parroquia rojilla y el tanto definitivo para la victoria del Estepona lo marcó Alonso poniendo la guinda en el minuto 57 de penalti. En esta jornada la mayoría de resultados han favorecido los intereses esteponeros. El Cuyar Vega perdió 0-2 con el Berca, el Club Deportivo Vera cayó con derrota en Coim por 3-1, el Malacca se vio superado 4-2 por el Bejíjar y el Club Deportivo Navas perdió 1-2 con el Casa Bermeja. La sorpresa la dio el Cártama al ganar 0-1 en Villacarrillo, mientras que el líder Atlético Borkuna amplía su ventaja tras vencer 1-0 a la Unión Deportiva Maracena. En la clasificación el Estepona es décimo, empatado a 37 puntos con el Navas, a 3 del Casa Bermeja y a 4 del Celtic Pulianas y Atlético In. Por abajo queda en puestos de descenso el Cártama con 29, Malacca con 28 y muy hundidos, el Atlético Monachil con 23 y Adra Milenaria con 18 puntos. En zona de promoción y de peligro, sin permanencia asegurada, están el Cuyar Vega, Arenas de Armilla, Vera y Oriente. En cuanto a los primeros puestos, el Atlético Borkuna es líder con 58 puntos, seguido del Maracena con 52 y Verja III con 50. El próximo encuentro del Estepona será también en el Estadio Francisco Muñoz Pérez contra el Athletic Coín.